La dictadura de Daniel Ortega ha desatado una cacería contra quienes se han manifestado contra el régimen o defienden los derechos humanos. Esta criminalización de la protesta afecta a quienes defienden principalmente derechos humanos en el interior del país, como la activista Aidee Castillo, quien ha denunciado acoso y una campaña de desprestigio en su contra. Ella nos acompaña hoy en el estudio para conversar sobre este asedio. Muchas gracias Aidee por estar con nosotros aquí en esta noche. Aidee te están vinculando de alguna manera, principalmente a través de un video que se ha movido en las redes sociales de personas afines al régimen del asesinato de tres personas que ocurrió en Mozonte. Estamos hablando de Hugo Moncada, Justo Rodríguez y Carlos Santos. Todavía no está clara la forma en que estas personas fueron asesinadas, pero ¿qué hay detrás de este señalamiento hacia tu persona y hacia otros defensores de derechos humanos? Sí. Primero decirte que, bueno, yo ni siquiera tendría que explicarle a la gente de mi pueblo y a la gente que me conoce y conoce a mi familia, porque la gente está clarísima, pues, que nosotros, yo, pues, soy una persona incapaz, nunca he estado vinculada, pues, a este tipo de actos. Más bien, todo lo contrario, mi historial de vida ha estado vinculado como una opción a la Defensoría de Derechos Humanos en un territorio de muchísima complejidad y que ha sido objeto de múltiples violaciones a derechos humanos desde antes y mucho más a partir del 2007-2008. Verdad que el gobierno Ortega Murillo llegó al poder. Nosotras nunca nos hemos quedado calladas por el empobrecimiento, que es la violación a los derechos económicos y sociales, las violaciones a los derechos civiles y políticos, los asesinatos que han habido también en el interior del país, en el norte. Entonces, nosotras vemos con muchísima claridad de que este es un acto de desprestigio, de intimidación, de tratar de detener la labor de Defensoría de Derechos Humanos que nosotras hacemos desde el interior del país, porque yo creo que ha sido una manera en que la población, cuando conoce sus derechos, se da cuenta de que el Estado en el que nos encontramos actualmente es un Estado donde los derechos humanos dejaron de existir, aunque sean parte y nosotros nacemos con derechos humanos. Ellos están tratando de gobernar a través de la mentira. O sea, imagínate que estos hechos, por ejemplo, nosotros, yo no conozco a nadie de esas personas, jamás estuve en el lugar de los hechos, podríamos decir que ellos hacen una trama que no solo ha sido en mi caso, sino en el caso de muchísimas defensoras de derechos humanos, porque yo creo que ellos ya están en un momento de desesperación, porque el pueblo abrió sus ojos. Como dicen, cuando la verdad nace, nunca más vuelve a morir. Y en este tiempo la gente ha reconocido y se da cuenta que el Estado de Derecho ha muerto en Nicaragua. Ahora, ¿hay alguna acusación formal de parte de la Policía Nacional en tu contra, tomando en cuenta esta criminalización que se ha dado frente a aquellas personas que de alguna manera han protestado contra el régimen? Vimos ayer que presentaron a los siete líderes estudiantiles de León, a los que los están acusando de terrorismo. Incluso hay ex miembro del Ejército, que como Carlos Brenes, aquí también estuvo su esposa Tomás Maldonado, que también lo están acusando por terrorismo. ¿Hay alguna acusación formal en tu contra? Mira, hay algunas suposiciones, hay gente que comenta, ¿verdad?, de que hay orden de captura. En realidad, que la persecución ha sido de todo el tiempo, desde que este gobierno llegó al poder, pero en estos últimos meses se ha acrecentado. Mi casa ha sido realmente atacada, pues con morteros, ha sido asediada constantemente. En la acera de mi casa casi siempre hay paramilitares, hay persecución. Ha amenazado a la alcaldesa del municipio de Ocotal con quemar mi casa y quemar el Instituto de Liderazgo de la Segovia, que es el lugar donde se defienden los derechos de los indígenas, los campesinos, las mujeres. Yo creo que esta es una manera en que el gobierno de Nicaragua, como muy bien lo dijo Naciones Unidas en su informe, se ha ensañado en realidad con todas las personas que están protestando y que han dicho que ya este régimen autoritario que se contrapone totalmente a un régimen de Estado de Derecho, terminó y entonces ellos no terminan de convencerse y están tratando con una estrategia de pasar de victimarios a víctimas. ¿Quién puede creer que estas criaturas, estos jóvenes, por ejemplo, que se les dice que estuvieron en León, que son partícipes de ese asesinato, si estos chavalos en ese tiempo ni siquiera estaban en León? O sea, el caso de Carlos Bren es un hombre con tanta historia. Yo creo que el pueblo a estas alturas sabe muy bien quién es quién. Y creo que también el régimen ha llegado a un momento en que su sistema colapsó. Este sistema autoritario, verticalista, violador de derechos humanos ya colapsó y cuando vos ya no tenés argumentos, no tenés manera cómo convencer, vos no contás con legitimidad, recurrís a estos falsos testimonios, recurrís a la criminalización, a la estigmatización, como bien se ha dicho. ¿Qué opinas del discurso de ayer del presidente Daniel Ortega? Él y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, presentaron, dijeron, más de 500 mil firmas de nicaragüenses que exigen justicia. Justicia para ellos se limita a 197 personas que, según el Estado, han fallecido en estos más de cuatro meses de protestas, principalmente miembros del Frente Sandinista, simpatizantes del Frente Sandinista, policías, incluso esa policía voluntaria que es un eufemismo para nombrar a los paramilitares estas huestes o caravanas de la muerte del gobierno. ¿Cuál es tu opinión de lo que dijo ayer Ortega? Bueno, en primer lugar, con este asunto de las firmas, decir que es muy fácil conseguir firmas intimidando a la población. Nosotras, como defensoras de derechos humanos, hemos recibido testimonios de funcionarios de Estado que se sienten totalmente atemorizados, de maestras que han sido obligadas a firmar, de señoras que venden fuera de las escuelas y que les decían que si no firmaban no podían ni siquiera seguir vendiéndole a los niños fuera de las escuelas. Entonces, realmente este es un acto que no tiene ninguna legitimidad, no tiene ningún valor social, digamos. Y creo que también estamos asistiendo en el país ante unos gobernantes en los que ya nadie cree y están tratando de imponerse por la fuerza, de querer aparentar una normalidad que en realidad nadie se lo cree, nadie lo está viviendo. Aquí está clarísimo, hoy estamos conmemorando el Día Internacional de los Desaparecidos. ¿Qué nos estamos imaginando hoy? ¿Cuántos jóvenes, cuántas personas, nunca más sus familias las van a poder ver? Porque este régimen que violenta todos los derechos jamás ha rendido cuenta de qué pasó con todos estos desaparecidos. Ni siquiera sabemos cuál es la cifra exacta de desaparecidos. Las organizaciones de derechos humanos dicen que hay por lo menos 400 personas detenidas en las prisiones del país, 135 de ellas ya están siendo juzgadas por casos relacionados al terrorismo. ¿Cuál es la situación en la Segovia? ¿La gente se mantiene en las protestas? ¿Hay temor, hay intimidación? ¿Hay un estado igual de sitio como el que se ha impuesto en la Ciudad del Pacífico? Sí, mira, nosotros decíamos de que en el norte la situación que vive el Pacífico y que se vivió aquí a partir de abril es una situación que en el norte la hemos venido viviendo desde el 2007. Esas ejecuciones sumarias, la desaparición de los campesinos, la persecución. O sea que para nosotros esta situación es tan dura y duele, pero no es nueva. Y en estos momentos la situación se ha agravado. Nosotros recibimos llamadas de campesinos que nos dicen aquí están los paramilitares en el día, aquí andan por los caminos, nos están vigilando detrás de la montaña, detrás de los cafetales. Tenemos casos de comunidades de campesinos que duermen en la noche en el monte porque se sienten más seguros afuera que en su casa porque vos sabés que en la zona rural las casas son aisladas, pues unas están a muchas distancias de otras. Tenemos casos, por ejemplo, de campesinos que han sido bajados de los buses por los paramilitares que han sido golpeados delante de su familia, de la otra gente. Tenemos defensoras de derechos que han sido bajadas de los buses, de camionetas particulares. O sea, hay un estado realmente de terror. Sin embargo, yo creo que todas estas agresiones hacia nosotras, al movimiento de mujeres segovianas, al movimiento campesino, al movimiento indígena, tiene que ver que el pueblo no se ha detenido. Imagínate que hoy hubo una gran marcha en Santa María, ha marchado el Jícaro, han marchado casi todos los municipios. O sea que este es un pueblo que, como dice el marco universal de derechos humanos, los estados lo primero que deben de garantizar es la dignidad y la igualdad. Es de lo que nos han despojado durante todo este tiempo. Y el pueblo hoy ha abierto sus ojos, es su dignidad. Eso es lo que ahorita está en la presencia de todo el territorio nacional. Pero el régimen no se da por vencido, no quiere entender o cierra sus ojos ante una realidad donde el pueblo ya nunca más, Nicaragua, va a volver a ser igual. Yo creo que estamos a las puertas de dar un gran salto para que por primera vez en la historia aquí prive la ley, prive la igualdad, prive los derechos humanos por encima de las personas y por encima de los caprichos de un partido político. Muchas gracias, Aidea, por estar aquí con nosotros en el programa y presentarnos este panorama de lo que están sufriendo los defensores de derechos humanos en el interior del país, principalmente en esta zona de la seguridad. En la zona. Y yo quiero también aprovechar para decir que con toda esta situación se nos pone en riesgo la familia, nos pone en riesgo a nosotros porque ellos amenazan con hacer justicia por sus manos, pero que nosotras no nos damos por vencida porque defender derechos es realmente una opción de vida.